La fiesta de la cubanía volverá a predios vallameses del 17 al 20 del actual octubre. Según informaron sus organizadores en conferencia de prensa, esta vez la cita pondrá a disposición del público más de 200 propuestas. Entre ellas destacan el evento teórico crisol de la nacionalidad cubana, exposiciones museables y pictóricas, así como presentaciones de libros, conferencias magistrales, debates, conciertos, descargas trovadorescas y muestras de audiovisuales. En tanto, el eslogan Mi Patria, Mi Tiempo identificará el agasajo que en esta oportunidad posee como tema central cinco siglos de diversidad y confluencias en el agiaco cultural cubano. Dedicada a homenajear los aportes de Bayamo al proceso conformador de la identidad nacional y celebrar las diferentes expresiones de la cultura cubana, entre otros importantes sucesos, la fiesta de la cubanía honrará lo más raigal de nuestra cubanidad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.